Hola bienvenidos a mi canal, el día de ahora les traigo como hago el cheesecake en esta ocasión lo hice en un molde de corazón porque fue uno de los que vendí para el día del amor y la amistad así es como lo decoré y pues si quieren ver como lo hago los invito a que miren este video para la parte de la galleta voy a estar utilizando estas galletas de aquí graham crackers de canela estas son las que yo siempre utilizo y vienen en paquetitos la caja trae tres paquetes voy a estar utilizando uno de ellos lo voy a poner todas las galletas en el procesador a que se muelan muy bien estas galletas son mis galletas favoritas para utilizar las graham crackers pero si tú no tienes acceso a ellas puedes también utilizar galletas marías o cualquier galleta de este estilo mi procesador aquí no está sucio ya había hecho un cheesecake anterior a este entonces por eso lo dejé así pues no tenía que lavarlo si lo iba a estar utilizando otra vez voy a estar moliendo muy bien mi galleta mientras tanto voy a derretir mi mantequilla aquí tengo cuatro cucharadas de mantequilla o lo que viene siendo la mitad de una barra de 113 gramos aquí ya está mi galleta bien molida y mi mantequilla derretida le voy a estar echando toda esta mantequilla aquí y la voy a estar envolviendo con mis manos aquí les enseño que ya está listo la agarro entre mis manos la presiono y se queda ya impacto lo tengo que presionar para que se quebre ya está listo en esta ocasión voy a estar utilizando un molde de corazón porque fue para el día del amor y la amistad y como miran es un molde normal en los que se hacen los pasteles si tú tienes un molde de esos que son especiales para el cheesecake y te gusta utilizarlo está bien lo puedes utilizar si no tienes uno no te preocupes no tienes que ir a comprar uno con cualquier molde que tengas en tu casa de esos para los pasteles está bien voy a engrasar mi molde muy bien con aceite vegetal siempre hago este paso sin importar el molde que esté utilizando ahora si vamos a estar echando nuestra galleta y la vamos a presionar muy bien yo tengo uno de estos pero si tú no tienes con un vaso que esté plano de abajo se puede hacer también muy bien ya está bien presionado así lo voy a dejar y lo voy a meter a el congelador mientras hago el resto de mi mezcla aquí tengo 4 paquetes de queso crema de 8 onzas cada uno y están a temperatura ambiente una taza de azúcar una cucharada de vainilla media taza de crema agria y 5 huevos aquí en el tazón de mi batidora ya tengo los 4 queso crema adentro le voy a estar echando la taza de azúcar la vainilla se lo puede echar aquí adentro o en los huevos ya que está líquido se lo voy a estar echando ahí en los huevos está bien y la media taza de crema agria voy a llevar a batir mi queso crema mi azúcar y mi crema agria hasta que estén bien incorporados muchas gracias por tomarte tu valioso tiempo para mirar mi video si te está gustando no olvides regalarme tu dedito arriba si eres nuevo por mi canal te invito a que te suscribas y presiones la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo suba nuevo video ya está todo bien incorporado se mira suavecita la mezcla ahora voy a limpiar las paredes y voy a echarle los huevos y la vainilla y voy a ya que los huevos están bien incorporados ya está lista esta mezcla aquí tengo una charola con un poco de agua como miran no es mucha aquí voy a estar poniendo mi molde porque lo voy a estar haciendo a baño maría el agua que le eché a mi charola está caliente yo nada más le abrí el agua a lo más caliente y así le eché si tú gustas calentarlo en una olla o directo en el horno como tú gustes está bien pero sí que esté caliente lo meto al horno por 15 minutos a 375 grados ya que pasan esos 15 minutos le bajo a 350 grados por 45 minutos más ya pasando esa hora lo reviso con un palito así normal como que fuera un pastel cuchillito lo que sea que tengas y si sale limpio significa que ya está listo aquí mi cheesecake quedó un poquito doradito porque pasé como unos 10 a 15 minutos me puso una alarma y como tenía varias alarmas me confundí pero pues aproximadamente una hora está bien si quieres que te quede como más blanco de arriba lo puedes cubrir con papel aluminio antes de desmoldarlo nos tenemos que asegurar de que esté bien frío para que la mantequilla de nuestra galleta ya esté bien firme y no se nos desborone con este cuchillito que es muy finito me aseguro de hacer esto en las paredes para asegurarme de que no se va a pegar nada para voltearlo pongo un cartón en la parte de arriba le doy la vuelta saco mi molde pongo otro cartón en la parte de abajo que ya va a ser el cartón en el que lo vamos a poner le doy la vuelta y listo como miran sale muy bien en esta parte del video les quería enseñar que si hacen su cheesecake en baño maría les va a salir como blanco de la parte de los lados si no utilizan baño maría les va a salir como este que están mirando en la foto de ahí se puede hacer de las dos maneras eso ya es cosa de preferencia y también la decoración puedes decorarlo como a ti te guste yo siempre a mis cheesecakes y a mis flanes les pongo ganarse chocolate y fresas cubiertas de chocolate arriba o como tipo de decoración pero hay muchas opciones para decorarlo solamente les enseño como me gusta decorarlos a mi en este video no les voy a estar enseñando como hago el ganache para no hacer este video muy largo pero ya tengo otro video en donde al principio les enseño como lo hago que es muy fácil este video se los voy a estar dejando en la cajita de descripción y al final de este video igual que el video en donde hago unas fresas cubiertas con chocolate ahí les doy varios tips ahí les dejo estos videos por si están interesados por último nada más limpie mi cartón y acomode las fresas en donde yo creía que se miraban bien siempre empecé desde afuera hacia adentro yo estoy poniendo un cake topper y una flor para terminar este cheesecake espero que les haya gustado este video o esta idea también de como decorar un cheesecake así de bonito si les gustó no olviden regalarme su dedito arriba y si son nuevos a mi canal los invito a que se suscriban los miro hasta el próximo bye 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 ¡Gracias!